¿Qué onda mi gente picante? Bienvenidos a este nuevo video de contenido relacionado con mi música, pero que no es música Donde se van a enterar de dos noticiones que traigo hoy, por eso estoy con minudísima energía Porque la verdad son noticiones en las que vengo trabajando hace mucho tiempo Y que salen esta misma semana, así que... Bueno, espero que estén listos, porque la verdad que son noticiones que cambian totalmente mi carrera musical Y totalmente donde ustedes van a poder escuchar mis temas y un montón de cosas Pero bueno, basta de spoilers y vamos directamente al grano, a lo que vendrían siendo las noticias, ¿no? Así que bueno, intro de noticiero Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa de noticias con Juan Castelli Donde hablaremos de las nuevas noticias respecto de la música de Juan Castelli Y bueno, la primera noticia que tenemos es... Que ya está disponible mi página web, ¿sí? Mi página web oficial, vengo trabajando hace un montón en esa página web Como saben, también hago la carrera de programación, además de música Y bueno, nada, está totalmente disponible La dirección es juancasteri.com Así, juancasteri.com, para que no se equivoquen, lo escribo aquí Y bueno, ahí pueden entrar y van a encontrar de todo O sea, noticias, entrevistas, curiosidades sobre temas, significado de mi máscara Un montón de cosas Además de que ahí pueden escuchar toda mi discografía Absolutamente toda mi discografía Y también tiene una tienda Así que bueno, ahora pasemos a ver un poquito de lo que vendría siendo la página, ¿no? Bueno, entonces como ya vimos hace un ratito Lo único que tienen que hacer es entrar a juancasteri.com Y una vez que ingresen van a encontrarse con la intro de la página Que es la cara de este tipo tan fachero aquí Con algunas noticias nuevas Les va a aparecer este pop-up Que es para suscribirse a mi newsletter Si ustedes ponen su mail, su nombre y su apellido Y el cumpleaños es opcional Si quieren que los salude por su cumpleaños por mail Pero es importante que se suscriban Si quieren estar atentos a nuevas noticias Ofertas en la tienda de mi página Nuevos conciertos y cosas así Y para obtener beneficios exclusivos Como por ejemplo voy a enviar avances de un tema nuevo Para que puedan opinar antes de que lo saque Y un montón de cosas por mail Así que si se quieren suscribir Buenísimo Y si por alguna fuerza extraña de la naturaleza Cerraron este cartel sin haberlo leído Aquí abajo pueden encontrar un formulario Para inscribirse al newsletter de todas formas Que siempre está disponible en la página Bueno, sigamos viendo qué hay en el inicio En el inicio está absolutamente todo Esto es lo más importante de la página Que es un contador Como ven, el contador marca lo que vendría siendo La segunda noticia del día de hoy Y bueno, como supongo que ya habrán deducido La segunda noticia es que se viene un tema Si cuando termine ese contador Dentro de nada Se viene un nuevo tema Obsession Que viene con un videoclip Super piola La verdad que el tema a mí me encantó Pero bueno Nada Dentro de unos cuantos días Ya va a estar disponible Va a salir el videoclip Y lo van a poder ver ahí en mi canal de YouTube Que si no estás suscrito Suscribite Bueno, entonces después de tan buena noticia Ya saben que Cuando quieran saber Cuando sale mi próximo tema Entran a mi página Y se fijan en este contador Este contador les va a indicar Cuanto falta para que salga mi próximo tema Así que ya no me tienen que andar preguntando Juan, cuando sale tu próxima canción Directamente pueden entrar Y fijarse acá en el contador Después tenemos Lanzamientos recientes Algunas canciones Toda la página tiene un sistema De reproducir mi música Dentro de la página Como ven Si yo toco aquí Puedo empezar a escuchar Mis propias canciones Así Cualquier canción que yo toque Se va a reproducir En el reproductor Que está aquí Y así Pueden escuchar mi música Mientras navegan en mi página web Acá siempre va a estar Un video recomendado De YouTube Para que vean Que si lo tocan Obviamente lo pueden ver Y acá está Toda, toda mi discografía Como ven La pueden filtrar Por género de música Y cualquier álbum Al que entra Tiene toda la información Del álbum Y todos los temas Para escuchar Por ejemplo Si yo entro aquí A el álbum de Metanoia Tengo todos los temas Para escuchar Los enlaces del álbum Para que lo vayan a escuchar En Spotify En iTunes En SoundCloud Y toda una descripción Con algunas cosas Como el significado Que lo pueden ver En este enlace Y muchísima información Más Después de esta Tan linda discografía Tengo todos Los shows Y eventos Los eventos en vivo Y los eventos Como lanzamientos De canciones Y cosas así Por ejemplo Acá está la cúpula Que fue el evento Que realizó Theo Saxonoff Un evento Muy muy lindo Acá en Llorabuena Muy artístico Donde pueden ver Videos Toda la información Todo todo Y los eventos futuros Que bueno Por ahora no hay ninguno Cargado en la página Pero pronto Habrá nuevos Aquí está Una pequeña biografía Que tengo Y acá están Estadísticas Para que vean Como voy creciendo Como artista Ok Como pueden ver En el inicio Está absolutamente todo Pero también Tienen acá Enlaces Que facilitan Las partes del inicio Como por ejemplo La discografía Que los va a llevar A una página Que tiene Únicamente Mi discografía Para que no tengan Que scrollear tanto La página de eventos Donde pueden ver Eventos Tanto futuros Como pasados O sea por ejemplo Este evento futuro Del lanzamiento de Obsession El evento pasado Del lanzamiento de Shadows O del show en vivo De la cúpula Luego tenemos La sección de Contacto En contacto Van a poder Hablar conmigo Por si quieren Hablarme por algún show O por cualquier otra cosa Pueden mandarme un mensaje Que a mi me va a llegar Al mail Y yo les voy a estar Respondiendo desde ahí Luego tenemos La tienda Por ahora hay muy pocos productos Estoy vendiendo El ucdl firmado Con el que hice Did you know The no ring and guys Y copia física De mis álbumes Por encargo Cabe aclarar De que los productos Solamente se envían Dentro de tu Comand Porque bueno Todavía no tengo Un envío No soy tan grande Todavía Y por último Tenemos la sección De blog Donde van a poder leer Todo tipo de noticias Relacionadas con mi música Literalmente La sección de Contenido relacionado Con mi música Pero que no es música Está completamente aquí Además En todas las páginas Aquí abajito Tienen todas Mis redes sociales Cualquier cosa que toquen Los va a llevar A la red social Correspondiente Bueno Esas fueron las noticias Y este fue el video De contenido relacionado Con mi música Pero que no es música Con noticiero incluido Y nada Espero que entren a mi página web Que la curiosiene un poco Y es importante para mi Si se quieren suscribir Al newsletter Con su mail Así reciben ahí Noticias de todo Temas nuevos Y más cosas así Que bueno Capaz Les gusta Bueno Muchísimas gracias Por estar siempre Y Los espero Para que escuchen En el tema de Obsession Que vean el videoclip Y que visiten Mi página web Muchísima suerte Y si llegaste hasta el final Sos Como siempre Un picante